¡Suscríbete al canal! 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 granada toma petardazo y los tres de una granada estupendísimo vale bueno a ver que veo aquí un tesorito y de la luz por favor le hará una vasija para que le dio una patada a la vasija fake por no lo sé sinceramente vamos a mirar que hay más vasijas mira botiquín 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 aquí más vasija pero ésta sí de las buenas no está no la verdad no está que gris que tiene tesorito me lo llevo vale a ver más cositas por aquí nada vale eso a eso es un trozo de del muerto de dientes vale pues ya está todo no sí vale he visto aquí unas cositas esto qué demonios es es como un trozo de losa no digo yo que se encajará ahí no si a más brilla mira vale hay más o sea que tenemos que encajar más bueno lo que decía chicos es una gran trilogía vale es un poco más rebuscados de los tom reyes más modernos que han salido cuando digo rebuscado me refiero a que bueno pues muchas veces en estos juegos lo complicado no es en sí el juego no es pues como ahora hemos visto una especie de combatillo contra tres o cuatro enemigos porque además el juego tiene hasta un topuntado y demás mira hemos activado algo hemos activado algo a ver la puerta vale aquí no puedo abrir hay que hacer algo vale espérate por cierto que no consultado la agenda para ver cuántos tesoros tenemos tres de 30 y una reliquia vale creo que es escalar la torre todo lo que pueda para ver que descubro vale no la solución no la vemos vemos la pistilla que nos dan para eso hay que escalar la torre sí recuerdo que había que subir y había que activar algo a ver nada y aquí a mira gira vale a mira hay unos símbolos en el suelo habrá que cuadrar con el símbolo que aparece en el suelo el que estamos moviendo es este no es este de aquí que cuadra con el del suelo a ver no pues tampoco así si cuadra con el del suelo y nos activa esto nos pone una luz veis hay como un sendero fijaos en el suelo hay como una especie de sendero y parece que lo hemos iluminado con una luz vamos a verlo vale de cerca veis hay una luz que viene no veo muy bien dónde viene porque la cámara no me deja ver más joder menuda panorámica vale hay una luz que cae ahí vale hay que activar varias hay que subir sí vale recuerdo esto bueno pues chavales la ascensión despacito bueno lo que decía en estos juegos en sí el tema de los combates e incluso las plataformas no son tan difíciles como lo eran en su época de la ps1 pero ya digo el tema de la persona más que muchas veces esos juegos en más por limitaciones técnicas de la época que por las plataformas en sí es que los saltos eran muy muy apurados y tenías calcularlo calcularlos al dedillo aquí eso se ha corregido lo cual yo lo agradezco vale pero aquí la dificultad de estos juegos es realmente muchas veces como seguir avanzando en algún puzzle que te quedas enganchado mirad este lo podemos mover y habrá que cuadrarlo con el que sale en el suelo que ese no es que ese tampoco ahora cojo el botiquín así era ese no lo había visto bien vale pues ya tenemos dos luces con lo cual nos quedan una como mínimo dos dos o tres por activar me llevo esto es un botiquín que viene muy bien vale no hay nada más no hay más botiquín en el día hay que subir por aquí mismo subimos subimos saltamos ahí sube hay que agarrarse la de arriba lo que decía diferencia de esa última trilogía que ojo también me gusta que yo me refiero a esa trilogía como como que está más uncharterizada lo he seguido comentando tanto en el Tomb Raider de 2013 como en Shadow of the Tomb Raider y en el otro el Rise of the Tomb Raider que lo tenemos subido los tres también se nota que Tomb Raider es una saga querida en el canal ¿verdad? a ver aquí puedo mover esto a ver no te... eso es eh... mira sigamos y total encontraremos el dibujo a base de giras ya digo en estos juegos es casi más difícil el saber cómo avanzar ¿vale? que si las plataformas o los combates ¿vale? pero lo cual a mí personalmente me gusta mucho también vale tenemos tres luces chicos ¿eh? tres como mínimo nos faltará una si no dos ¿eh? no recuerdo exactamente cuántas eran ¿eh? que como ya he venido comentando este juego fue de las primeras series que subí yo al canal ¿eh? o la primera serie incluso y estamos hablando hace dos... si empecé en el 2015 el canal lo tengo creado de antes pero no tenía contenidos a ver a ver a ver a ver qué es eso ¿eh? hay como una especie de vapor vale vale sale de esos orificios venga sube uh me ha dado me ha dado pero no me ha tirado ¿eh? lo mete rápido Lara bien ¿eh? me ha llegado a ver macho increíble ¿eh? vale vale tenemos aquí un pasija fake la quito al medio para que nos torne porque aquí una caída puede significar bueno puede significar no significa la muerte ¿eh? que la resumen aunque no lo parezca a veces mira tesorito vale y habrá que mover esto digo yo aquí vamos a asomero vale y hacia la izquierda si este es cuatro luces chicos a ver vale parece que abrimos la puerta ya con esto cuatro luces bien Valhalla muy bien no puedo subir pero voy a dar la vuelta entera del ruedo como digo yo por si hay algún borriquín o algún tesoro no tienen pinta ¿no? vale pues hay que dejarse caer chavales y el problema es que ahora tenemos otra vez el puñetero vapor ese tranquila Lara a ver donde esté la barra ¿eh? bien avanza déjate caer déjate caer déjate caer déjate caer déjate caer muy bien Lara vale vale y vale bien bueno al menos la zona de vapor ya la hemos dejado atrás vale esto no ha dicho la vuelta al ruedo y veo ahí una vasija pero es una vasija fake no viene nada vale así que hay que dejarse caer un pacito ¿eh? vale avanza bien estupendo pasamos por ahí vale solo nos falta descender un nivel despacio 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 bien avanza bien hacia la barra muy bien venga lo tenemos lo tenemos chavales ¿eh? ahí si me dejará caer ya no me mato pero bueno por no quitar mi vida vamos a hacerlo bien vale a ver que parece que esto ahora podemos manipularlo vamos a ver bueno ¿qué tenemos aquí chicos? una cueva que entra a saber dónde venga cojamos la moto vale estoy viendo ahí tesoros vale aquí es un buen punto dejo la moto o bueno mira no estoy oyendo ruidos no sé si vendrá algún loco de estos no son murciélagos espera bájate 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 de la moto que si no me van a tocar las narices eso además viene mira viene un tristán por ahí me voy a echar un botiquín por si acaso joder macho muy difícil esquivar ¿eh? muy difícil esquivar cuando lo tienes encima luego si no es fácil esquivar vale estoy viendo por aquí cambio de tesoro vale pregunto ¿se podrá manipular la puerta de este lado? no se queda así abierta ya vale allí no hay nada ¿no? que me ilumine la linterna ¿vale? esto es como un sider heal ahora mismo chicos vamos con nuestra linterna vamos con nuestra linterna vale vale eh venga pues para la izquierda tengo que ir a los caminos vamos despacito vale de momento por aquí no hay vasijas con tesoro eh tenemos Tristan Tristan a la vista venga ah mira tengo la adrenalina el medidor de adrenalina cargado venga no le vamos a cargar un tiro a nuestro amiguete perfecto tiro y ha quedado seco vale vasija fake fuera vasija fake a ver que viene viene Tristan por ahí ven Tristan me carga rápido fuera vale alguno más por aquí vamos a ir a pie alguno más la música nos ha ido mira 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 que tenemos aquí si la música nos ha ido es que hay enemigos a ver vale este paso está bloqueado vale ahí no podemos hacer nada esto que es mira vasija fake y un tesorito al lado de la vasija fake para que no te acerques pues no se vea bien para que no te acerques y se te pase al final voy a tener que pegar patadas a todas las básicas fake aquí tenemos otro hay un huevo de tesoros en esta zona y encima me llevo el botiquín vale 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 pues a ver por aquí no puedo pasar no no puedo pasar pues pues chicos tengo que dar media vuelta salta bien vale aquí no hay nada no no me he dejado nada por ahí todo bien coge la moto despacio despacio eh vinimos por ahí vale acordaros que ahí está la puerta espera 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 que estoy viendo un tesorito ahí claro como están las puñeteras vasijas fake en medio para que no lo veas si se te pase eh lo has cogido si vale voy a ir abriendo paso a pie mejor aquí habrá enemigos seguro no está despejado pero la música nos ha ido eh si la música nos ha ido hay enemigos estarán un poquito más adelante pero están de hecho allí se le ven los ojos a uno ahí lo veis voy a pegar una patada a esto por si hubiera no tengo adrenalina vale pues venga a este no le cargamos eh aquí vamos campeón lo tengo todo el día eh fuera a ver este estaba aquí detrás ahí viene otro si señor ah te has caído tonto te has caído ven por aquí a ver vienes creo que se ha quedado se ha quedado enganchado por ahí eh no mira se va para allá eh que estoy aquí alcista fuera 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 ¿ya? vale pues parece que ahora si está la cosa despejada que no hay música de fondo vale tesoro por ahí está todo despejado venga vamos a seguir eh no se me olvida que tengo la moto atrás pero es que esto es otro callejón sin salida macho coge bien ahora bien ahí no hay nada vale pues esto despejado a ver que he dado tantas vueltas ahora vamos a ver vamos a ver donde está la moto eh a ver no te me quedo bugueada eh ahora eso es vale tiene que ser por ahí voy a echar un vistazo a ver si es por aquí si porque me acaba de hacer un punto guardado y vienen más enemigos venga tú con la adrenalina campeón ahora no hay música pero estoy en enemigos quieto ahí hay que es eso ha murciélago tío fuera murciélago fuera ya vale a ver vale no hay nada ¿no? si hay un tesorito aquí escondido vale perfecto por aquí bueno chicos hay que seguir por ahí así que es tontería vamos atrás y cojo la moto ya tengo abierto el camino mira aquí había un tesorito que no lo había visto oye cuántos llevo que llevo un huevo 16 joder en un momentito eh venga venga como mola Lara Croft en unas ruinas en la isla de Jack Majin que no sé ni dónde está sinceramente cuidado hay enemigos eh toma atropellado con la moto espérate que ahora bájate y echa cuentas con este golf no se mueve ah no no pues lo he atropellado vale bueno callejón sin salida aquí pero voy a romper esto por si acaso no no hay nada vale tiene pinta que es por allí si porque esto está bloqueado también bien a ver a ver que viene un cristal tengo adrenalina si pues con la adrenalina me lo cargaste venga ven ven champion bueno así half fake fuera hay más enemigos eh viene 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 pues si viene le atendemos aquí que hay más espacio quieto cuidado que viene otro eh vamos a cambiar la metadora eso es me dio joder calcino fuera vale quizá no un montón eh vale eh es por aquí voy a asomarme por subir algún enemigo más y ya mira a ver si hay tesoros por aquí no parece que no aquí no puedo seguir con la moto eh a no ser que haga un salto por la rampa cuidado hay rampa hay rampa si podemos seguir con la moto si hago un salto con la rampa por la rampa venga sube vamos a culear colocamos la moto atrás hay que coger velocidad eh venga vamos perfecto perfecto vale mira veo ahí una barra que hay que poner en algún sitio mira un tristat ¿vienes? a ver venga ven que tengo adrenalina para atenderte campeón tal o menos así vale eh creo que tengo que subir ahí donde estaba el tristat lo que no sé por dónde ah sí haciendo el rebote aquí ¿no? vale déjate caer porque quiero investigar por aquí a ver vale esto está derrumbado ahí no puedo hacer nada pero esto está puesto para que coloquemos esto aquí digo yo ¿no? sí ¿y cómo lo coloco? ahí la cuestión a ver claro es que eso está puesto ahí por algo no no llego es que no llego el problema es que no llego suéltalo vale vamos a entrar por aquí a ver qué vemos mira un tesorito por aquí no hay nada ¿no? ¿cómo demonios pongo eso? ahí hay otra barra que también me puedo agarrar porque tampoco puedo usar el gancho y desde ahí ah que se puede mover el bloque de piedra este vale para acá vale vamos a girar vamos a girar y empujar vale de ahí ya llego esto activa algo ah coño que hay una puerta en el final vale eso se abre y ahí hay algo que no sé si es una reliquia o qué vale espérate deja de caer vamos a investigar esa puerta del fondo no me equivoco a botón mierda vale a ver espérate un momento voy a subirme otra vez es que no tengo localizada a ver Lara vale es aquí al final de este pasillo vale eso se levanta ahí hay un tesoro y un botiquín no voy a llegar no voy a llegar esto hay que hacerlo con la moto si no lo llego vale 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 pillado pues vamos a intentar hacerlo a ver si podemos chicos la historia es que claro si hay que hacerlo con la moto hay que colocar la moto vale vale porque tenía que coger carrilla pero esperad un momento antes de nada voy a mover este bloque porque si ese bloque se puede mover me lo puedo traer también para allá y colocar la barra allí a ver que pasa si muevo el bloque aquí y coloco la barra a ver que me pasa un poquito ahí a ver tráetelo para acá un poquito ahí ahí está bien no sabía si subirse a la moto coger el palo vale y esto que abre eso abre algo eso abre algo pero el que me faltaría otro bloque de piedra digo yo no pero no hay otro bloque de piedra pero voy a mirar a ver a lo mejor hay otro bloque de piedra por aquí no 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 esto va a ser complicado es que tarda tarda muy poco tiempo no me va a dar tiempo a llegar eso abre algo ha activado algo pero no sé qué vale voy a intentarlo no creo que llegue pero a lo mejor al haber activado la otra palanca primero hacemos algo vamos a ver venga no no voy a llegar ya ni loco es que hay muy poco tiempo mientras que se sube la moto y tal o si llego hay que hacerlo muy bien esto está muy justo de tiempo chicos esto está muy medido esto está muy medido de tiempo la moto para empezar me la tengo que colocar más cerca claro yo creo que incluso me la tendría que colocar aquí ahí sería lo suyo vamos a ver si llego venga seguramente sea la reliquia o un tesoro puñetero SD venga déjate caer venga bueno pues hemos llegado de forma como tú ya sabes porque es que siempre me confundo tesorito y esto que demonios es a ver fuera limañas fuera limañas fuera limañas siempre me confundo el botón de lanzar la granada con el de el de acelerar con la moto vale esto que demonios hace aquí vale eso deja abierta la salida muy bien y no hay nada más para explorar pues yo pensé que aquí estaría la reliquia pues no vale 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 bueno aquí la moto se va a quedar porque aquí no hay necesidad de usarla lo que pasa es que hay que dejarla muerto en todo el medio y ahora me tengo que traer el bloque de piedra ahí eso es venga me tengo que traer el bloque de piedra para allá porque esa palanca tiene que hacer algo abrir algo por ahí le voy a dar otra vez a ver si no sé es que no se vio ninguna animación ni nada ninguna secuencia gira gira vale ahí llego vale otra vez me he equivocado con el puñetero botón de la granada joder las estoy desperdiciando todas vale creo que me ha abierto esta puerta fuera pesado que eres muy pesado vale no hay nada más por aquí no me he dejado ningún tesoro vale bueno 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 chicos pues es un buen punto donde dejar el capítulo de hoy aquí porque nos falta toda esta parte para una segunda parte y nada aquí lo vamos a dejar como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado ocho minutos os mando un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho gracias